¿Cuáles son las diferencias entre el boxeo y las artes marciales mixtas? El tema que a menudo se debate, ahora por la pelea en que van a protagonizar Floyd Mayweather y Conor McGregor, es si sería bueno o no un duelo entre un boxeador de clase mundial y un campeón de artes marciales mixtas. Además, muchos se preguntan si tendría éxito. Hay que dejar claro una cosa, ambos deportes son de contacto. La principal diferencia es que el boxeo centra todo su potencial y fuerza en los puños, es decir, los golpes del cinturón para abajo pierden validez. Pero en las artes marciales mixtas se valen los golpes en todas las partes del cuerpo. No se vale morder, golpear en las zonas íntimas o meter los dedos a los ojos. Y como su nombre lo indica, se pueden combinar diferentes disciplinas, el mojitai, el jiu-jitsu y por supuesto el boxeo. El peleador debe practicar mínimo tres. Otra diferencia es que en las artes marciales mixtas, al contrario del boxeo, se permite el ataque en el piso. El combate continúa cuando un peleador cae a la lona y ahí es cuando podemos ver los knockouts por su misión. Otro asunto que ha ganado peso en los últimos años es la decisión de los jueces. En las artes marciales mixtas se ve claramente quién es el vencedor, en el boxeo no. Otra diferencia es el lugar de combate. El boxeo se disputa en un cuadrilátero, para el que se necesita unas zapatellas especiales. En las artes marciales mixtas la acción se ve dentro de un octágono. Solo es necesario entrar con una pantaloneta y un protector bucal. Por eso en esta disciplina los controles de salud son más rigurosos. Los peleadores están más expuestos a enfermedades por el contacto físico y las heridas de combate. ¡Suscríbete al canal!